Bueno, vuelve otra vez a llover, el cable se para, a estas horas de la tarde, el cable se para, en esta lluvia no hay rayos, no hay tormentas eléctricas, no sé si no por qué se para el cable, la lluvia se va cuajando, a estas horas de la tarde, este martes 14 de mayo de 2014. Lo dijimos hace rato, que amagó con lluvia, ahorita sí parece que se va a cuajar definitivamente el agua que viene por Cristo Rey, viene también por este otro lado, así llueve en la montaña mágica de Siloé, hoy martes 14 de mayo de 2024. Se va cuajando la lluvia, este martes 14 de mayo de 2024. Si lo decís en YouTube, si lo decís en YouTube, comienza a moverse un poquito más, más el cable que se va parado, en medio de la lluvia que empieza en este momento, lluvia que viene por acá por Cristo Rey. En esta tarde, este 14 de mayo de 2024. Con la estrella de Siloé, saludando a toda la gente de Casa Piedra, Cancha Tierra, Betania y lo más hermoso, la rayera de Siloé.